cuando vas a jugar en una smart tv te encuentras con que apenas hay juegos en la tienda play store en este vídeo vamos a ver cómo jugar a juegos que no están optimizados para jugar en una smart tv aún así tendremos limitaciones porque puede que al instalar un juego te aparezca este mensaje en ese caso no hay nada que hacer pero hay muchos juegos que aparecen como no disponibles y se pueden jugar para este vídeo voy a usar el dispositivo google tv streamer pero puedes usar cualquier smart tv con el sistema android tv no hay una lista de juegos que puedas instalar en tu smart tv así que si vas a buscar juegos prueba primero con juegos que no sean muy potentes y que sean compatibles para jugar usando un gamepad aunque luego mostrare que si el juego no es compatible con gamepad también podríamos jugarlo lo mejor es ir probando a descargar el juego y ver si se puede instalar podemos conseguir el archivo de instalación el archivo apk del juego de muchas formas por ejemplo a través de páginas web yo uso la aplicación up to down puedes descargar el juego no hace falta que lo instales en el teléfono y luego la ruta de descarga donde está el juego en esta aplicación está en android data y la carpeta con punto up to down luego pasamos el archivo a la smart tv usando la aplicación sense files to tv si no puedes acceder a las carpetas android data de tu teléfono tengo varios vídeos para solucionar este pequeño inconveniente si el juego tiene el formato x apk debes usar esta aplicación para instalar juegos en formato x apk si instalas un juego o una aplicación y no aparece en el escritorio buscala en ajustes aplicaciones instaladas y te debe aparecer por orden alfabético el problema es que esta aplicación y en general los juegos que vamos a ver en este vídeo requieren de realizar pulsaciones en pantalla pero claro la pantalla de la smart tv no es táctil y no puedo pulsar para instalar el juego que acabo de descargar para realizar pulsaciones táctiles vamos a habilitar las opciones de desarrollo pulsando siete veces sobre compilación en nuestra smart tv aquí tenemos las opciones de desarrolladores vamos a activar la depuración usb y también la depuración inalambrica y aceptamos la ventana para dar permisos vamos a ir a los ajustes de conexión a internet y vamos a copiar la ip ya sea la ip de la conexión vía wifi o vía ethernet debemos memorizar la ip local en play store vamos a instalar la aplicación bookhiker la abrimos y desde este botón podemos introducir la ip local de nuestra smart tv en mi caso termina en 8 así que aceptamos la ventana de los permisos y ya tenemos vinculado el teléfono a la smart tv si no puedes conectarte o tu smart tv no tiene la depuración inalambrica tengo otro vídeo que muestro como conectarte a una smart tv en esos casos bueno pues una vez que ya estamos conectados pulso en compartir pantalla y ya tendríamos el control táctil de la pantalla eso sí con mucho retardo pero da igual porque no voy a jugar usando el teléfono de momento lo que quiero es instalar el juego que está en formato xapk y puedo instalarlo sin problemas luego muestro como jugar a este juego que no es compatible con gamepad fijaos que al poder realizar pulsaciones en pantalla hay muchísimos juegos que simplemente tenemos que ir primero a la configuración del juego y seleccionar el control por gamepad podemos jugar a muchísimos juegos que funcionan con este modesto procesador de nuestra smart tv y que en principio no aparecen como compatible en la play store ahora pasamos a los juegos incompatibles con gamepad voy a usar una aplicación llamada mantis gamepad que nos va a ayudar a jugar con nuestro controlador gamepad así que la instalamos como siempre enviando el archivo apk desde el teléfono a la smart tv esta aplicación para poder funcionar necesita primero realizar una activación que en mi caso las opciones que me da mantis para poder activarla no me funcionaron así que vamos a hacer un procedimiento algo distinto en la aplicación bookhiker vamos al simbolo de la carpeta y entramos en la carpeta android data de nuestra smart tv aquí la tenemos y aquí está la carpeta de la aplicación mantis tenemos un archivo que se llama bodynew así que lo vamos a descargar al teléfono por ejemplo a la carpeta documents y aquí lo tenemos ahora nos vamos a la categoría de la izquierda y pulsamos en el simbolo más y agregamos el archivo bodynews que acabo de descargar le ponemos un nombre a este script por ejemplo mantis y guardamos los cambios buscamos el script que debe estar abajo y lo ejecutamos con esto ya tenemos activado mantis como vemos el recuadro se pone de color verde para movernos por mantis debemos compartir la pantalla y usar el tactile de la pantalla de nuestro teléfono lo primero vamos a agregar el juego y vamos dando en ok aceptando todas estas opciones mientras se inicia el juego que como ya digo no es compatible con game path vamos a ir sacando los controles por ejemplo la leva izquierda la leva derecha y los botones también los vamos mapeando podemos ajustar la sensibilidad de las levas y la leva izquierda la podemos poner en modo cámara que suele mejorar la precisión de los movimientos quizás al comienzo del juego te pida realizar toques en la pantalla pero esto es solo la primera vez que juegues luego puedes usar el game path tranquilamente eso sí poniendo los botones en el sitio que le corresponde